Limpiamos las alcachofas, pelamos y dejamos solo el corazón. Recomiendo el uso de guantes porque si no las manos se os pondrán todas negras. Iremos quitando todas las hojas verdes hasta que lleguemos a las hojas más tiernas. Dejamos también un poco del tallo que también limpiamos y pelamos. Cortamos en cuartos y eliminamos los pelillos interiores. Si no se van a cocinar, inmediatamente las vamos metiendo en agua con perejil para que las alcachofas no se oxiden. Calentamos en un cazo aceite de orujo de oliva. Escurrimos las alcachofas y les quitamos el exceso del agua. Introducimos los cuartos de alcachofa en el aceite de orujo de oliva y confitamos durante una hora. Una vez confitadas las alcachofas, colamos, guardaremos ese aceite de orujo de oliva que ya habrá cogido el sabor de alcachofa y nos puede servir para cualquier otra preparación. Calentamos en una sartén aceite de orujo de oliva. Freímos nuestras alcachofas. Y tendremos unas chips de alcachofas deliciosas. Deliciosas.